Excelente muchachos, eso es lo que yo quiero ver en ustedes, un equipo, y vamos por esa final, vamos por esa copa, yo sé que la vamos a ganar, ¿listo señores? Llegué los tres goles, pero no los hubiera hecho sin la ayuda de mi equipo, y viene un partido difícil, la final, pues a ganarla con toda. Llegué los tres goles, pero no los hubiera hecho sin la ayuda de mi equipo, y viene un partido difícil, la final, pues a ganarla con toda.